... Un trabajo callado y minucioso sobre madera... ...al que ha dedicado mucho tiempo... ...así define su trabajo Juan José Calvo... ...un artista sordo-mudo... ...que inaugura el primer ciclo de exposiciones... ...promovido por la Asociación de Personas Sordas de Zamora... ...su título, Artes en Silencio. Conocemos un poquito más a este artista. Dice que empezó en el año 2004, empezó hasta ahora. Ha ido haciendo todas, desde ese año hasta ahora mismo. Ha ido practicando para irse desarrollando... ...y cada vez las obras van teniendo mayores matices. Todo, completamente todo lo que hay está hecho por él. Son cosas que él pensaba y las hacía en madera. ¿Ha sido algún taller? Sí, que ha tenido una formación en un instituto... ...en el cual todos estudiaban lo mismo, la madera... ...y fueron aprendiendo poco a poco. Él fue cogiendo experiencia y ha ido practicando... ...para cada vez irlo haciendo mejor. Ya lo ha interiorizado y cada vez las cosas las va haciendo mejor. ¿Qué es lo más difícil? La madera, lo más difícil a veces, él cree que es copiar de una figura a otra. Que eso es lo que él considera que puede ser algo más difícil. Pero bueno, que gracias a los que le enseñaron... ...le iban enseñando y le va haciéndolo para irse desarrollando. ¿Y lo que más le gusta a ver? Dice que todo, que es su afición. Bueno, Luz de Zamora está muy presente, ¿no? Sí, de Zamora. Que hay muchas cosas de Zamora. En primer lugar, darle las gracias a todos los aquí presentes. Con su presencia contribuyen a una labor... ...verdaderamente importante a la hora de integrar personas. Además, podemos decir que estas personas son un poco especiales... ...y que necesitan de nuestro apoyo para sentirse realizadas e imprescindibles. Hoy se abre este ciclo de exposiciones que tanto trabajo y esfuerzo requieren. Pues cada uno sacamos lo mejor de nosotros. Y ellos nos enseñan que lo importante no es tenerlo todo... ...sino saber valorar lo que uno posee y saber sacarle el mayor partido. Hoy mi hermano nos muestra que de un simple trozo de madera... ...que la naturaleza nos proporciona... ...se pueden hacer obras verdaderamente bellas. Gracias a ellos también por enseñarnos este gran esfuerzo... ...por superarse cada día más y más. Muchas gracias también a las instituciones colaboradoras... ...que hacen de esta asociación no solo un lugar de reunión... ...sino su casa. Sino su casa. Un lugar en el que ellos se sienten cobijados. Y por supuesto, unas enormes y grandes felicitaciones... ...tanto a Ana como Bea, intérpretes de la asociación... ...que ellas día a día intentan que esto salga adelante, que funcione... ...que todo vaya sobre ruedas, tanto en el ámbito social, laboral como familiar. Son como nuestro amuleto de la suerte. Son capaces de realizar imposibles. Muchas gracias. Un saludo de parte de mi familia. Visiblemente emocionados, tanto la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Zamora... ...como también el presidente de la Federación a nivel de Castilla y León... ...han querido acompañar a este artista zamorano. Es verdad que para una persona sorda el trabajar la madera es una vocación... ...que es algo complicado, pero ha sido una vocación. Es algo muy visual que hay que realizar con las manos. Yo cuando los he visto me he quedado muy sorprendido... ...porque creo que es algo complicado, que la madera es un trabajo muy complicado de hacer. Tiene muchos matices y hay que hacerlo con mucho mimo. La exposición la pueden ver en la sede de la Asociación de Personas Sordas en la capital... ...en la calle Libertad número 2, entre planta A. Artes en silencio, solo acaba de empezar. Todos en silencio porque es la hora de admirar, con calma, con sosiego, una labor callada. ¡Gracias! 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 ...